Mundialito Indígena de Indoor Fútbol, CAYARI 2015 Primera edición del 26 de enero al 8 de febrero En el Complejo Deportivo de la Liga Cantonal de Otavalo Forma tu equipo, participa y llévate grandes premios en sus categorías Senior y Sub-12 abierta Premios a disputarse, categoría Senior Primer puesto, 2.500 dólares Y la réplica de la Copa del Mundo Categoría Sub-12, primer puesto, 1.000 dólares Todos los premios incluyen trofeos y medallas Informes, Sucre y Quito Esquina Teléfono 2925-551-0986-134013 Con el auspicio de...